¡Ahí está sonando! ¡Ahí está sonando! ¡Déjame! ¡Déjame, Adolfo! ¡Déjame! Yo hablo, aún no se te entiende nada, hablas alemán, déjame hablar a mí con el pibe Yo después te cuento, está sonando Hola, buena noche, Adriancito, sí Mirá, me tomé el atrevimiento de llamarte Porque nosotros estamos en infierno No te asustés, no pasa nada Vos vas a vivir muchos años No, con vos no, vos no estás anotado acá en la pantalla Quedate tranquilo Vas a vivir hasta los cien Mirá, la cosa es así, Adriancito Nosotros, acá en el infierno, nosotros Te tenemos de ídolo, Adriancito Sí, sí, vos no lo podés creer Me imaginaba Sos el ídolo de todo Hay póster tuyo pegado por todos lados Sí, póster Hay una pantalla grande que vemos Porque acá, viste, tenemos la posibilidad Claro, no, 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 no hay que hacer Este, televisión por cable No, no, acá tenemos una línea especial Se llama La Maldad TV ¡Ja! Y me mostó Prestá atención Mirá, Adriancito Pasa lo siguiente Nosotros observamos por la pantalla Que vos desfenestrás al rastrojero A los pobres A la fábrica esa ¿Qué? Observás vos que De ninguna manera Habría que andar subsidiando Pagando de tus impuestos Esto y tenés razón Por eso son nuestro ídolo De ninguna manera No hay que pagar ¿Se fundieron? Está bien Está bien Está bárbaro La historia es así Mirá A raíz de todo lo que dijiste Y que hablas en coches importados De marca De otros países Está bien Está bien Así hay que hacer No hay que andar con un vehículo argentino No Ni ahí Mirá Acá Hay un partido en el cielo Y nosotros en el infierno Venimos Vamos a jugar Está más lindo Hay más sol El pasto está verde Allá en el infierno Se quemó todo el pasto Hace un calor Bueno Al menos para los partidos Venimos acá Ahora para hacer maldades Que tenemos allá En el infierno No hay grado Mirá La onda es así ¿A raíz de qué es el partido? Bueno Es un homenaje a vos Adriancito Sí Sí Porque vos sos un ídolo Para nosotros Entonces hay un partido Homenaje ¿Viste? Claro Y bueno Me tuve el honor Que me permitieron hablar Porque quería hablar Sabes todo lo que querían hablar con vos Pero nada Yo abro tu idioma Prestá atención Prestá atención Adriancito Lo que te voy a decir Es el partido Jugamos contra el cielo Tienen un montón Un montón De jugadores Eso ¿Viste? Y algunos que no son jugadores Pero Han entrenado ¿Viste? Y vos no sabés Qué bien que juegan Ahí No Pero le vamos a hacer partido Porque nosotros tenemos secretos Sí Siempre tenemos una bajo la mano Te cuento Te cuento Adrián Así te pones contento Camarada y amigo Mirá Lo malo te cuento Quienes juegan para ello Está el Diego ¿Viste? Es interesante Jugar contra el Diego Es difícil Después Hay dos ingenieros Que están muy bien Están jóvenes Están sanos Hermosos Está el ingeniero Sanguinetti El ingeniero Gómez Sí Juegan bien Está el pulpero Sí Juegan El defensor del pulpero Sí Estaba jugándose el puesto Con Perfumo ¿Viste? Pero Perfumo dijo No Que juegue él Que es nuevito A Perfumo Lo pusimos en otro En otro lugar ¿Viste? Después hay cuatro negros Sí Está Fontana Rosa El negro Olmedo La negra Mercedes Sosa Que bueno Se está haciendo las empanadas En cuanto las termine Adriáncito Voy Se la afano Se la afano Sí Y la llevo para el infierno Presta atención Está el negro Fontoba Guau Son los cuatro negros Que después Está el Forcín Hay un tal Bernabé Que dicen que Patea fuerte Que los agarqueros Le tienen miedo Bueno Sí Escucha Está Fatiga Está toreando Sí Sí Lo tenemos de mascota Acá Sí Está para Está Está para los del cielo No está Para nosotros Pero él está ahí Sí Sí Escuchame Déjame Adolf Déjame hablar No Con Adrián No Ya sé que estoy Yo también Pero déjame Escuchame Adriáncito Te cuento Te cuento el equipo Nuestro Ojo Se abrió el libro De paz Y vinieron De todo el mundo Viste No solamente Los de acá Pero ahora Están lesionados Están arreglando Los papeles Viste Pero al menos Los de acá Los de acá Que juegan para el infierno Está Hitler Está Benito Mussolini Sí Está Franco Claro Sí ¿Te acordás? Sí 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 Está Jorge Rafael Juega bien el flaco Juega Juega Está Nerón Está gordito Nerón Debo reconocer Que está gordito Pero no Se mueve bien Es hábil Es hábil Para jugar No Lo respetamos mucho Porque En el infierno Él se lleva bárbaro Con el fuego Es un espectáculo Ese Nerón Está Calíbula O Sí Para nosotros De buena gente No No Después hay De un plan Sí Arquímedes Se llama Que es de un plan No entiendo Sí Llegó de la tierra A los mandanos Acá Pero está para nosotros Sí Sí Bueno Hay muchos lesionados No te los puedo nombrar a todos Está el petiso Lejudo Juega para nosotros El petiso Se sabe cómo juega ¿No? Sí Sí Escuchame Eso de subsidiar Acá Lo odiamos Esa palabra no existe Vos sos un ídolo total Espectacular Bueno Después del partido Hay un espectáculo De música Está Papo Sí Va a tocar Papo Un capo Freddy Mercury Sí Él vino Se abrió el libro El pase Y vino para acá Sí Sí Después están los médicos Viste Está Para nosotros Los que vamos a ganar Tenemos a Mengiele Es un médico Sí Sí Muy conocido Sí Hizo unas cosas Algunas niñerías Hizo él El Mengiele Sí Y otro capo Sí Anda con un bidón ¿Viste? Como en la regla ¿Te acordás? Sí Adigancito Pero Para nosotros No es ese agüita No Nosotros tomamos Agüita del cielo ¿Viste? No El bidocito Eso es para los demás Sí Sí Para los chavones Ja Ja Mengiele Tome el agua Tome el agua Tiene cianuro De todo Tiene Bueno Ellos tienen Afuavaloro ¿Eh? Viste Ellos tienen Afuavaloro Los revisó A todos Están todos De diez los chavones Según el chavón ¿Viste? Bueno Te cuento un secreto Que juega para nosotros Andá festejando Adriancito Sabés quién es El árbitro ¡Satana! Sabés los penales Ja 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 Ay mirá Estoy Estoy loco De contento Bueno Adriancito Te cuento En cuanto Terminemos el partido Yo te llamo De nuevo Después Tenemos Algo de comida Las empanadas Los recitales Con papo Viste Y toda la onda Sí Espineta también está Sí Espineta Un capo Me gusta ese trapo Que ayer conocí Está bien Está bien Él desde el cielo Pero nosotros Los del infierno Nos gusta Viste Papo del cielo Freddy Mercury Es del cielo Y Espineta también Es del cielo Pero la música Es internacional A nosotros A nosotros Del infierno Nos gusta Igual Bueno Adriancito Seguí así Desfenestrar a la gente Andá en coche Como a vos te gusta Estranjero Me encanta Que andes con coches Estranjero Adriancito Y Bueno Si te mandas Algún atropello Matas a algún pobre Está Está todo bien Acá te perdonamos Viste Sabe como es la justicia En la Argentina No va a presionar Bueno Adriancito Te dijo Ahí nos llamó Ahí nos llamó La referí Sí Ahí vamos a ir a jugar Chao Adrián Este es el efecto Ronroneante Del motor Del rastrojero Así quedan los niños Eh Sociedad Cuando ustedes Quieran hacer dormir A los niños Cómplense un rastrojero Y ahí se dormirán ¿Ve? ¿Quién es causante De que piden boludeces ahora? Ustedes Con el galpón Rastrojero Deben manija No más Deben manija Después Un par de años más Va a ser más barato Compró un Ferrari Que ve Compré un rastrojero De que manija No va Jeje No va a ser más barato No va a ser más barato Gracias por ver el video.